Miren, Marta Lama es una de las secretadoras de Chile, no se cansa de manera. Marta Lama es una de las secretadoras de Chile, no se cansa de manera. Yo no puedo decir que suceda bien. A veces me anda incluso la idea de que aún hay que convencer a alguien de lo que hace tantos años que aún me parece no solo razonable, sino legítimo y justo. Pero otra vez tenemos que hablar de lo mismo. ¿Penalizar el aborto hasta con cáncer? ¿Sucede en los códigos penales que en la mayor parte de los estados del país? Hasta hace poco yo creí que esta larga discusión en torno al aborto iba caminando siquiera al derecho de que el Estado no imperma. Pero hemos ido hacia atrás del Estado, ese que no ha servido para evitar los crímenes ciertos. Hace apenas poco tiempo, unos dos años, en muchas de las entidades federativas sacó a sus diputados a cortar por más de él, a los chistes que tienen tocado, a las mujeres. Las mujeres lastimadas, trémites. Entre la gente ilustrada, esta parece una discusión superada. Me dice un hombre, esta ya es una discusión superada. ¿Qué? Él me dice nada más cosas de tiempo, pero falta mucho. Entonces digo yo, esta es una discusión superada en esta reunión de cinco, pero no es una discusión superada, no es tema superado. ¿Cuándo y cómo vive quién? Podemos discutirlo hasta que acabe el mundo. Hay desde los breves y tajantes argumentos de algunos, hasta el quebrantal, el quebrantal de voluntad de Gide y de la de feminista. Toda la vida en este litigio a favor del respeto. Porque este niño de la concepción, la contraconcepción, el aborto, la nada, el todo, Dios, y cuántos ángeles caben de la punta de una coja. Es un asunto de fe y solo queda en paz cuando se respeta la fe de unos y la de otros. El que crea que hay conciencia, emociones, cerebro y algo tan sofisticado como el alma, la unión de dos engras, pues tiene todo el derecho a creerlo. Ya sé, con sus ideas y su habilidad lo que tiene. El que quiera creer en un óvulo con su espermatozoide encontrados por azar voluntadro destino, que lo crea. Pero sin la ayuda de los gobiernos y las cámaras tocadas por un fervor que no muestran en ninguna otra parte. La especie humana, dice una de mis hermanas, está sobrevaluada. Y yo creo que tiene razón. Parece encomiable hasta cuando no existe. A los congresos no se les da la unanimidad en defensa del agua o del burro, de la arena de Cozumel o de los árboles de Popocatépetl, que también se olvida. No les importa la basura devastando la tierra, ni se les ocurre meter a la cárcel a quien lastima un animal o un niño. En cambio, la incipiente intuición de que podría haber un humano en la matriz de una mujer, eso sí los ponen radicales y defensores de no sé qué perfecta o imperfecta vota. Y los que creemos que en ese encuentro no hay más conciencia que la que hay en una brisna de polvo, de polvo, de polvo en los espacios de polvo, en una brisna de polvo. Los que creemos eso, tenemos también derecho a pensar así. Me intriga la cabeza de los diputados, no tanto la de los panistas, que no necesariamente comparten, no sé, pero la de los piristas y la de los, algunos perredistas, me cuesta más trabajo entenderla, porque están defendiendo en teoría la obligación y el derecho a un Estado laico, pero no se están portando como si lo defendieran. A ver, vemos ahora que laico sí, pero también guardo los paños y al sol dispara, y provida. Discusión superada, no. Aquí, no. Y a los que ya dimos nuestros múltiples, si quieres que damos múltiples, y exhaustos argumentos a favor del derecho a decidir, ya nos provoca muchas veces, pero Marta, flojera. Marta me dice, oye, vamos a por la parte, Marta, ¿qué vamos a hacer hasta por la parte? Para hablar de una cosa que me resulta tan lógica, pero tú tal que no, que hay que venir con la vaca y a donde haya que ir, para decir, a mí esto me parece lógico, yo sé que hay a quien no, me parece muy respetable a quien no, pero no podemos poner al Estado del lado de los que no. Si no hay que nos engarzamos con más facilidad en la defensa de otros derechos, en el derecho de que alguien se sienta, que diría Carlos que dice el fleco de una estrella, pero el derecho a adoptar un hijo que tienen los homosexuales, pero ni modo, la discusión en torno al aborto, aunque abezamos para esta vida, sigue idéntica. Y ni a quien le importe porque en total es un asunto de mujeres y casi siempre de mujeres pobres. Así que no podemos dejarla, no podemos dejar esta discusión, soltarla de nuestras palabras. Aunque a veces nos cansa el tema, ahí está la nítida urgencia de seguir viviendo. Y ahí está la opinión ácida y clara de unos y otros. Cierto, hay cosas muy importantes y uno en el que no hay que dar discusiones que hace treinta y cuarenta años dejamos atrás. Algunos. Pero yo creo que pensando en todos los que no lo han dejado atrás, quiero repetir, tengo que repetir con el mismo fervor, que estén lo contrario, que abortar no es matar. Si no ayudas, no estores. No milites, no encierres, no pides de lo que nadie sabe. sino lo que no se sabe. Otra vez dicho, como la primera vez hace ya cuarenta años, cuando yo no había tenido más relación sexual que las imaginarias, estuve en el periódico Vaciones y publiqué un texto a favor del aborto porque una mamá cuya mía había sido violada, tenía catorce años, me vino a contar cómo el juez le había dicho a ver, a ver, a ver, que me lo compruebe, dónde está la pared, algunas cosas son muy pilantes, que ya ahorita sí yo creo que ya no sabrían esas cosas. Entonces yo escribí un texto y al día siguiente me llegó a la redacción una carta que decía que el niño que usted abortó tenía los ojos precios. A mí no me afligió porque no había abortado a ningún niño, no había tenido ni siquiera manera de concebirlo. Entonces, pues mi aborto quiso ser parche, pero no pegó. Sin embargo, ¿de qué manera que me hubiera podido terribar? No sé cuántas de esas cartas habrán mandado entonces a los periódicos, pero tampoco han de haber sido muchas, porque tampoco eran muchas las que hablaban de ustedes. Así de bárbara y de tonta fue alguna vez este discurso. Así de no superar ese discurso. Así de irrespetuosa pudo ser la defensa que no supuestamente no es. Abortar, lo vuelvo a decir, yo creo que no es matar, muchos creemos que no es matar y agregar argumentos a algo que aparentemente está claro de un lado y de otro siempre es importante porque siempre tenemos que caminar hacia entendernos. Si esta discusión ha de superarse, al menos mientras lo conseguimos, logremos el mediano estar en el respeto. Penalizar el aborto es materializar la intelecta. Incluso legislar sobre el asunto que parece intervenir en la vida íntima, violentarlo de tal modo que no queda más remedio que seguir hablando del tema. de ahí este libro y la celebración de que exista. Muchas gracias. Gracias.